En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de amor, es decir, el Espíritu que es el amor, es el tema de esta semana de iniciación. Durante esta semana, cada uno de nosotros, iluminado por la luz de la Palabra de Dios, la meditación tomada de San Agustín y la catequesis de este domingo, está llamada a profundizar en la esencia misma del Espíritu Santo, que es el amor en persona. El amor mismo es el que nos convoca para unirnos y comenzar este camino de consagración. Creer que Él nos amó primero y que por tanto hemos sido creados en el amor, creados para amar, es ir a la esencia de nuestro ser cristiano, y podemos decir de nuestro ser humano, es volver al amor primero, es saber que sin el amor no somos nada y que el amor es nuestra vocación, la esencia y el sentido de nuestra vida. El Santo Padre Agustín nos ilumina al respecto. No existe nadie que no ame, pero hay que preguntar qué es lo que ama. Por tanto, no se nos invita a no amar, sino a elegir lo que vamos a amar. Pero, ¿qué vamos a elegir a no ser que antes seamos elegidos nosotros? De hecho, no amamos si antes no somos amados. Nosotros hemos amado. ¿Y de dónde nos viene esto? Porque Él nos amó primero. Busca de dónde viene al hombre amar a Dios. Y no hallarás otra razón que esta, porque Dios le amó antes. Aquel a quien hemos amado se entregó a sí mismo. Nos dio con qué amarle. Oíd claramente de boca del apóstol San Pablo lo que nos dio para que le amáramos. El amor de Dios, dice la palabra, se ha difundido en nuestros corazones. ¿De dónde? ¿De nosotros tal vez? No. ¿De dónde, pues? Por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El santo propósito de esta semana consiste en hacer un discernimiento en el que podamos tomar la decisión de comenzar este camino hacia la consagración al Espíritu Santo, siendo conscientes de que es el amor mismo de Dios el que nos llama, y que no son nuestros méritos o nuestra indignidad lo que nos haría comenzar o desistir de emprender este caminar por el Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Creador. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones que creaste. Te llamas el Paráclito, el don de Dios más alto, fuente viva, fuego, amor, espiritual y espiritual unción. Tú quien eres dador de los siete dones. Dedo de la diestra de Dios. Tú que eres la fiel promesa del Padre. Pon en nuestros labios la palabra. Enciende tu luz a los sentidos. Infunde amor en los corazones. Lo que está enfermo en nuestro cuerpo. Fortalécelo con tu eterno poder. Aleja al enemigo de nosotros. Y danos pronto la paz. Así, si vas delante y nos conduces, podremos evitarnos todo malo. Por ti conozcamos al Padre. Asimismo, al Hijo conozcamos. Y en ti, que eres Espíritu de ambos. Haz que creamos eternamente. Amén. La caridad que viene de Dios y es Dios es propiamente el Espíritu Santo, por el que se derrama la caridad de Dios en nuestros corazones, haciendo que habite en ellos la Trinidad. Por esta causa, siendo el Espíritu Santo Dios, se llama don de Dios. ¿Y qué puede ser este don sino amor que nos une a Dios, sin el cual cualquier otro don de Dios no nos lleva a Dios? Sermón de San Agustín. Día 13 ¿Cuán numerosas son tus obras, oh Señor? Todas las hiciste con sabiduría, llena hasta la tierra de tus posesiones. Ahí está el mar ancho y dilatado, en el bullín sin número, animales pequeños y grandes. Allí surca las naves y el leviatán que hiciste para jugar en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos se recogen, abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se espantan, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Le sea agradable mi discurso. Yo me alegraré en el Señor. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os desvistáis del hombre viejo, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del hombre nuevo, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dais oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que le sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Palabra de Dios Pero, ¿por qué haces esto? ¿Por qué apartas tu rostro para que se conturben? Les quitas su aliento y expiran. Su aliento era su soberbia. Se atribuyen a ellos sus méritos, y a sí mismos se justifican. Párteles, pues tu rostro para que se turben. Quítales su aliento y que desfallezcan. Que clamen a ti. Escúchame enseguida, Señor, que desfalleció mi espíritu. No apartes tu rostro de mí. Les quitarás el aliento y expirarán, y volverán a ser polvo. El hombre, al arrepentirse de su pecado, se encuentra a sí mismo, y al ver que no tenía fuerzas propias, se confiesa a Dios, diciendo que es polvo y ceniza. Oh, soberbio, has vuelto a ser tu polvo. Se te ha quitado tu espíritu. Ya no te jactas, no te engríes, no te justificas a ti mismo. Ves que has sido hecho del polvo, y que al apartar su rostro al Señor, has recaído de nuevo en tu polvo. Ruégale, pues, confiésale tu polvo y tu debilidad. Mira también lo que sigue. Enviarás tu espíritu y serán creados. Quitarás su espíritu y enviarás el tuyo. Les quitarás su espíritu. Ya no tendrán su espíritu. ¿Han quedado, pues, desamparados? Bienaventurados los pobres de espíritu. No han sido, no, abandonados, porque de ellos es el reino de los cielos. No han querido tener su propio espíritu y tendrán el espíritu de Dios. Esto es lo que dijo a los futuros mártires. Cuando os arresten y os lleven presos, no os preocupéis de lo que vais a decir, ni de cómo lo diréis, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre, quien habla en vosotros. No os atribuyáis la fortaleza. Si es la vuestra, dice, y no es la mía, entonces es terquedad, no fortaleza. Les quitarás su espíritu, y desfallecerán, y volverán de nuevo a ser su polvo. Enviarás tu espíritu, y serán creados. Somos en realidad hechura suya, dijo el apóstol, creados para hacer el bien. De su espíritu hemos recibido la gracia para vivir en la justicia, porque es Él quien justifica al impío. Les quitarás su espíritu, y desfallecerán. Envías tu espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra, es decir, con nuevos hombres que confiesen haber sido justificados, y que no son justos por sí mismos, para que la gracia de Dios resida en ellos. Mira cómo han de ser aquellos por los que se ha renovado la faz de la tierra. Dice Pablo, he trabajado más que todos ellos. ¿Qué dices, Pablo? Mira a ver si has sido tú, o has sido tu espíritu. No he sido yo, añade, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué hacer entonces? Puesto que, al retirar el Señor nuestro espíritu, volveremos a ser nuestro polvo. Quizá podamos mirar con provecho nuestra debilidad, para recibir su espíritu, y así seamos creados de nuevo. Fíjate en lo que sigue. Sea la gloria del Señor para siempre, no la tuya, ni la mía, no la de este, o la de aquel otro. Sea la gloria del Señor, no por un tiempo, sino eternamente. El Señor se gozará en sus obras, no en las tuyas, como tuyas. Ya que tus obras, ni son malas, es por tu maldad, y si buenas, es por la gracia de Dios. Se gozará el Señor en sus obras. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fuente de paz Luz, ven a orientarme, tengo hambre, ven a nutrirme, tengo sed, ven a saciarme, yo soy ciego, ven a orientarme, yo soy pobre, ven a enriquecerme, Espíritu Santo, yo me abandono en ti. Amén. Hasta mañana. Dios les bendiga. Amén.